se dice se cuenta que el motel nueva castilla sirvió durante años muchas situaciones que tienen que ver con la secta maxi un motel donde fue encontrada sembrada seguramente asesinada de van hola soy mariel sosa por si no me conoces te cuento que con esto que parte mi vídeo no sé hasta qué punto sea verdad hasta qué punto sea mentira lo que he sabido que este motel está operando con normalidad como si nada hubiese sucedido ahí aparentemente solamente por ser el dueño del inmueble el esposo de claraluz señores cuervos ahí fue encontrado un cadáver y simplemente con ello tenía que haber sido censurado el lugar clausurado unas personas de venezuela cuentan que el motel perteneció a la secta maxi un a estas alturas del partido nada de lo que escuchemos nada de lo que veamos nos puede llegar a sorprender ni siquiera las exigencias los reclamos de todo un pueblo mexicano porque lo acontecido con deban y a otras tantas chicas mexicanas no tiene nombre ni han aparecido todas ni hay justicia se grabó un vídeo en el sepelio de deban y donde los padres están discutiendo la mamá le reclama a don mario el haber confiado en la fiscalía en parte tiene razón porque no se puede confiar ya en ese sector ni en ningún otro del gobierno mexicano nosotros cuervos tenemos que hacer la diferencia exigir gritar plantarnos ante ellos sí pero tomaré al toro por los cuernos nosotros mismos y unirnos no hay otro camino a nuestro querido over de monterrey le valió mother durante 13 días la fiscalía él tiene la autoridad para pedir la carpeta de investigación pero no no lo hizo quién sabe por qué cuando algunos medios de las redes sociales le llegaban a preguntar de deban y o de las otras desaparecidas el señor gobernador dijo que no llegaban a 50 cuando un periodista estadounidense contó como 500 pero bueno 50 no valen nada respondió que él no tiene capacidad de pedir la carpeta de investigación de la fiscalía no puede ser gober los dueños de la quinta también tienen que ser investigados dijeron primero que no había ninguna fiesta y al rato subieron otro comunicado diciendo que sí que se habían equivocado oh my god todo esto tiene olores a los señores del narco alcemos la voz mis cuervos no sólo por deban y sino por todas las chicas que han desaparecido y no han tenido respuestas en el reciente comunicado el gobernador de monterrey tuvo que aceptar que no eran 60 que ciertamente eran 8 los encargados de ese sector que se compromete a cuadriplicar al personal o sea c32 y destinar 50 millones de pesos para reforzar este sector que fácil no por lo tanto sucesero no e no Gracias por ver el video.